¡Ahhh! No! ¡Etcha! ¡Wat! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y se volvió de un puto ¡Dy고요! ¡Se volvió de un puente powers! ¡Venga, encourages vos! Aquí está ser gente ¡Ya! 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 ¡Salme! ¡Ahí salí ya! ¡Se borracha! ¿Qué? Contestor no atravieses wey Elsn ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llevo las brazas profundas donde necesidad! ¡No te puedo organizar! ¡No te puedo organizar!